Yo soy puro mexicano Y pasé como tejano a este de Sino París Y la ley me ha interrogado Aunque creen que soy mojado Yo les digo, aquí nací Papeles he mostrado Y por eso me han dejado trabajar Con libertad A esta tierra reconozco Porque en ella he trabajado Pero yo soy mexicano Mexicano de verdad Mi Jalisco es una gloria Donde tengo yo una novia que les brome Me di volver Muy bonita que es mi tierra Tricolor es mi bandera de mi patria Igual Y ese gallito es puro mexicano Aunque crean que es tejano Sí señor A los saltos de Jalisco Por mi novia yo he venido Para darle mi querer Me la llevo pa' mi rancho Pa' lugar que yo he escogido Porque mucho la he querido Muy feliz la voy a hacer Yo mi tierra no la cambió Porque yo soy mexicano Y aquí fue donde me crié Y aunque crean que soy tejano Yo soy puro mexicano Mexicano Apúrate